En el Naya y límites de los departamentos de Valle y Cauca se reactivarán actividades militares, terrestres, aéreas y marítimas al detectarse la acción de bandas criminales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Según la gobernadora del Valle de Ileán Francisca Toro, esto se realizaría con el fin de controlar el narcotráfico de la minería ilegal, además de la presencia de bandas de crimen organizado. Un tema muy importante que nos afecta a los dos departamentos y es la seguridad de los municipios limítrofes entre el Cauca y el Valle del Cauca, sobre todo en dos temas fundamentales, que es el tema del narcotráfico y el de minería ilegal. Precisamente estamos articulando entre el Ejército, la Policía, la Armada, para poder lograr que generemos unos efectos de seguridad para estos municipios y no tengamos más problemas como los que se están presentando en este momento. De acuerdo con Oscar Rodrigo Campo, gobernador del Cauca, habrá reactivación de dispositivos de control territorial hacia Buenaventura y en puntos militares específicos. Hoy hemos visto cómo están desde Buenaventura hacia los municipios del Cauca, que tienen constante accionar en su movilidad y se ingresan todos los insumos, los alimentos, combustible, están siendo asaltados en las rutas. Nosotros entendemos que el posicionamiento de la Armada en distintas bases, recuperar la de Merizalde, fortalecer Nuanamito, que no existe en este momento, los controles de los ríos, de las desembocaduras hacia la costa pacífica, son nuestro principal objetivo. Según las autoridades, durante un Consejo de Seguridad presidido en Cali se evidenciaron algunas intenciones de grupos delincuenciales de secuestrar personas y extorsionar. Es por esto que se espera que con base a las investigaciones que se adelantan con la Fiscalía, se den con la captura de los responsables.